Una serie de acuerdos entre Teléfonos de México y el Sindicato de Telefonistas contribuyó a evitar la posible quiebra de la empresa. Luego de tres años de mesas de diálogo, se logró consolidar el sistema de jubilaciones y pensiones y hubo consenso para reestructurar la deuda de la empresa. El sindicato tenía la pretensión de mantener el sistema de jubilación actual, que es muy bueno, quizá el mejor que exista en todo el país. Pero este sistema de pensiones venía con los años generando un pasivo laboral muy grande que estaba poniendo en cierta situación de riesgo a Teléfonos de México. Tanto el sindicato como la empresa con un ánimo de encontrar espacios de encuentro. Y por supuesto que en el entendido de que ambos tenían que flexibilizar sus posiciones, porque de no hacerlo, pues simplemente iba a acabar esto en la quiebra muy probablemente de Teléfonos de México.